Salamu alaikum Hola a todos Agradece el gran apagero de los sexto suministra الذي sigue siendo un turismo Quiero ser el programa de biblioteca El programa de Jet Propaguec La historia de los primeros pedidos en el nivel superior del nivel. Siempre se ha visto el ser de los primeros. Cuando se rompió en el perfil, se trató de entender el poder de los primeros, y él no lo había visto en el nivel superior y está al tener la movilidad. El primeros de cada persona tiene un almas. 19 22 22 Tiene un montón de cosas, ¿só? ¿Vas a ver? ¿No puedes llegar a eso? ¿Has a ver? ¿Puedes hablar de eso? ¿Has de contar el suporte para que? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar de eso? ¿Todo el suporte para que? ¿Só que? ¿La gente? ¿En qué? ¿Puedes hablar de eso? ¿Puedes hablar de eso? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Entonces va a imparcer un instalar, ¿ok? Podemos ayudar a eso. Va a imparcer un lado, va a no ser un puño. Para eso, no puede acatar de eso, no puede. A todo lo que te va a dar, todo lo que te va a dar a no ser. Entonces va a imparcer, va a no ser un puño. ¿Qué que hace? Cuando te llevo en un puño, vamos a dar a la esa. ¿Quién? ¿Tienes un puño? No, no, no es un puño, solo un puño, un puño. El puño del puño, no, 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 no. ¿Qué que hace? No, 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 el puño. No, el puño, el puño, el puño. Si te llevo un puño, no, no, pues te llevo un puño. ah 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 no y y y y y ... siempre y 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